Horóscopo Capricornio para este fin de semana. Un bono el día viernes. Oye, tienes la carta de el Papa. Esto se está indicando que puedes estar teniendo una conversación con tu padre o podrías estar haciendo una celebración junto a él. Tal vez esté de cumpleaños. Y el día de hoy también podrías estar asistiendo a algún tipo de reunión espiritual o de algún tipo de iglesia. Podrías estar asistiendo a la misa. Esto va a ser muy positivo para ti porque parece que va a llegar un mensaje a través de la palabra del sacerdote. El día sábado, la carta que sale para ti es la de el 9 de bastos. Estás por llegar a la meta. Te falta poco. No te vayas a rendir. Ha sido un trabajo bastante difícil. Ha sido un gran esfuerzo. Te van a exigir mucho, pero llegarás. Falta poco. El domingo, reuniones con familiares, fiestas. Podrías estar yendo hacia un cumpleaños o también podrías estar pasando en algún tipo de actividad al aire libre. Va a ser un momento para regocijarte. Viene mucha luz para ti. Te decreto luz y progreso.